Supuestamente en Colombia uno se conoce y sabe que esta gente es de la costa, esta gente es de Bogotá. Sabes que allí comen esto, allá en esta región comen lo otro y hablan así. Pero cuando llegas acá te abres los ojos y dices, ¿qué pasó? Yo no los conocía de verdad. Somos colombianos, pero todos de diferentes regiones somos totalmente distintos. Nos vestimos distinto, bailamos distinto, escuchamos música distinta. Los de Medellín son paisas, los de Cali son caleños, los de Bogotá son rolos, los pastuzos, que son como los gallegos, no se la pillan fácil, no cogen el chiste fácil. Los de la costa, que es Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, son los costeños. En Colombia yo pensaba que los paisas y los rolos siempre eran enemigos. Tienen una rivalidad absurda, no sé ni por qué de dónde salió. Ay, los rolos son tan aburridos a toda hora, cachaquitos y todo es súper recto y no les gusta nada y el frío de esa ciudad y la gente es mala clase. Los rolos igual de los paisas, que los paisas tan cuenteros, que inventan historias, que tan mentirosos, que los paisas son habladores, yo soy paisa, que son puros negociantes, que solo piensan en el negocio, en ganar platica allí. Y allá yo decía, los rolos y los paisas nada que ver, no se llevan bien. Acá me di cuenta que no. Tengo, mi mejor amiga es Rola. Yo le digo a ella, ay, es que usted es Rola. Y ella me dice, ay, esta paisa exagerada, porque nosotros somos súper exagerados. Entonces aquí es muy chistoso, yo ya no pienso igual de los rolos. Ya para mí los rolos me caben bien. Si son recticos, no les gusta esto, no les gusta aquello, pero tienen otras cosas interesantes. Cuando tú te encuentras con un colombiano, la primera pregunta es, ay, ¿y dónde sos? Vos sos colombiano, ¿cierto? Ay, sí, vos también. Ay, qué delicia, ¿de qué parte? No, que yo soy de Santa Marta y uno, ay, ¿cómo así? ¿Y qué tal es el carnaval de Barranquilla? ¿Y qué tal la Feria de las Flores? Ve, te invito a mi casa en Medellín. Todos bailamos igual, vamos a buscar la misma comidita, la misma arepita, el mismo pan de bono, el cafecito. Aquí somos uno solo, somos colombianos y nos encanta conocer un colombiano de donde sea, de la parte que sea. Aquí no hay rivalidades, aquí no hay nada. Aquí en Estados Unidos todos, todos somos colombianos, de la manito todos como luchando por lo mismo.